Hola, soy Diego de Buen y este es mi once ideal. La portería, hoy con G y Buffon. Creo que por su gran trayectoria y me gusta mucho cómo da seguridad en su línea y el liderazgo. Luego, atrás, Dani Alves, por su juego asociativo, me gusta mucho y también la manera en que es el copo del ataque, me parece que es una manera alternativa. Rafa Marques también, obviamente, por toda su trayectoria, la calidad que tenía con balón y también era muy bueno en esta marca. Y el otro central, vamos a meter a fútbol, por liderarlo también, la garra, la entrega, siempre contagiaba mucho a sus compañeros y a la misión también. Roberto Carlos, parecido a lo de Dani Alves, tomó un gran disparo y sus subidas al ataque me parecían muy buenas. En medio, Xavi. Con el niño por acá, ese marcó mi niñez, era mi dolor por su alegría también. Xavi, pues bueno, su calidad y el talento siempre me gustó en el bar, se marcó una época. Fue un poco a Pirlo también por su claridad para jugar, simplemente fallaba un pase. Zidane, también tenía muchísima calidad. Después, Messi, sin lugar a dudas. Pero es que no ha tenido la oportunidad de jugar, digo, de ver jugar es el mejor del mundo para mí. Y por último, me quedo con Hugo Sánchez, también por ser mexicano y por todo lo que ganó, creo que junto con Rafa Márquez son los mejores de la historia de nuestro país. Ahí también es ideal. Gracias. 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 Gracias.